Los saludos de la capital de los boyacenses, la ciudad de Tunja. Bienvenidos al sorteo 4487 de la Lotería de Boyacá, siendo hoy 30 de septiembre de 2023. En la noche de hoy estaremos entregando en total 37.600 millones de pesos a todos ustedes, nuestros compradores del billete de la Lotería de Boyacá. Vamos a hacer entrega de nuestro premio mayor. Gana siempre con la Lotería de Boyacá, que rueden las balotas. Nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, el delegado de la Alcaldía Mayor de Tunja y el delegado de Apuestas Permanentes. Vamos a entregar esta edición especial por 15.000 millones de pesos, Colombia. Muy atentos, usted puede ser el próximo millonario con la Lotería de Boyacá. Vamos a conocer a nuestro feliz ganador de este premio mayor. Y es el número 3, 2, 5, 6, 3256 de la serie 264. Vamos a confirmar nuestro número ganador del premio mayor. Tenemos el número 3, 2, 5, 6, 3256 de la serie 264. Y atención, Colombia, este billete fue despachado a la ciudad de... Bogotá. Bogotá. Felicitamos al afortunado ganador de esta noche. Nuestro premio mayor, el más grande de Colombia. 15.000 millones de pesos fueron entregados. Lo estamos viendo en pantalla. Ustedes lo pueden rectificar. Nuestro número ganador fue el 3256 de la serie 264.